Hola amigos de eSniper, voy a tender a ir una nueva sección próximamente al programa para los amantes del bricolaje que va a consistir en controlar dispositivos externos como por ejemplo blancos móviles mediante placas arruino. Para presentarla he construido esta torreta robot que está especializada en el tiro de precisión. La dificultad que tiene es que tiene que hacer movimientos muy pequeños para poder acertar en las diagonas, que son pequeñitas. Y en este vídeo vamos a ver cómo la he construido. Bueno, lo primero que he hecho es irme al chino y comprar este taburete para hacer la base. Sobre esta base vamos a colocar una tabla para que gire la torreta. Y la torreta la hacemos con este otro taburete, que es de plástico duro y elevaremos un poquito el arma con estos tablones y usaremos esta llave de tubo para hacer un balancín para que el arma pueda subir arriba y abajo. Para hacer girar la torreta vamos a utilizar unas ruedas para que el peso se reparta y utilizaremos unos engranajes que los he comprado de madera que es más fácil de trabajar que el metal. Pondremos esto en el centro y utilizaremos otro para que con un motor hacer girar la torreta. Como eje vamos a utilizar un tornillo y un rodamiento. He comprado este porque se puede desmontar. Ahora esta parte irá sujeta al engranaje y para eso utilizaremos estos conectores y utilizaremos una tuerca para encajar en el medio del rodamiento de manera que podamos fijar el eje para que el engranaje gire alrededor de él. Con una lima la redondearemos y el resultado será algo parecido a esto. Bueno, de hecho será esto. Ya está puesto el eje en el centro de la plataforma. He sujetado el rodamiento con un tornillo para que gire la torreta. En la base de la torreta he puesto el engranaje en el centro y cuatro ruedas para soportar el peso y que no se venza hacia los lados. Y ya está construida la torreta. Que gira suavemente alrededor de él. Y ahora vamos a ver la electrónica. Por la parte de atrás he colocado un conector con un interruptor para enchufar. Esta es una fuente de PC que le he quitado a la caja para que ocupe lo menos posible. Una tabla de cortar para hacer de base para sujetar las placas. Este es el Arduino. Y esta es una placa que he hecho para controlar el motor con cinco transistores. Como motor para mover la torreta voy a utilizar un destornillador eléctrico viejo que he cortado y que irá colocado aquí. Y para controlarlo he hecho esta placa con un relé para cambiar de dirección y un transistor bien gordo porque son dos amperios para darle corriente al motor. Para el movimiento vertical del arma he cortado la llave de cruz y he preparado con unos clavos y con unos posavasos cortados este balancín que irá sujeto aquí con unas abrazaderas. El arma la colgaremos con unas anillas de mira telescópica y con este motor paso a paso se moverá este contrapeso de manera que la va a cabecear al anteatras. Y ahora viene la parte más importante, el cañón. Vamos a usar un M4 sistema que tiene bastante precisión y para disparar he hecho esta plaquita que tiene una bobina que cuando le das corriente tira para atrás. Y esto va colocado aquí. Y con esta abrida la uniremos al gatillo para disparar. Para controlar el robot he hecho este programita, aquí tenemos un punto de mira que va conectado a una cámara que sujetaremos al arma para poder apuntar. Y con este teclado se controla el movimiento y con este botón se dispara. Ahora vamos a comprobar si funcionan todos los circuitos. Aquí los tenemos ya montados en la base de la torreta. Este es el disparador. Y este es el motor paso a paso que moverá el contrapeso. Vamos a mover la torreta para un lado. Para el otro. Vamos a mover el motor paso a paso. Para el otro lado. Y vamos a disparar. Bueno, pues ya está montado todo. Aquí delante podemos ver la cámara que utilizaremos para apuntar. Aquí está el contrapeso que corre sobre el arma con una carcasa de imán de puerta. Aquí debajo hemos colgado unos plomos de pescar. El motor paso a paso tira de los hilos hacia un lado o hacia otro. Y hace correr el contrapeso. Aquí tenemos el balancín con dos corchos para sujetar las anillas de mira telescópica. Queda un poco cutre pero al pintarlo quedará mucho mejor. Y aquí detrás en la culata tenemos el disparador. Y ya solamente hace falta desmontarlo y pintar. Bueno, pues ya está todo pintado. Aquí tenéis el resniper terminado. He tenido que hacer una pequeña corrección porque la bobina no era capaz de tirar del gatillo. No tenía fuerza. Así que le he puesto un motor que sí que la tiene. Y el asunto arreglado. Y ahora sólo faltaría verlo funcionar. Si queréis verlo funcionando, sólo tenéis que seguir el enlace que está debajo del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!